Spanish nigga I'm a Spanish nigga, Spanish nigga Soy un Spanish nigga, Spanish nigga Soy un Spanish nigga, Spanish nigga Soy un Spanish nigga, Spanish nigga Mami, ¿qué tú quieres? ¿Quieres ropa? ¿Quieres culiar y las drogas? ¿Para dónde vamos? Esa noche loca, yeah Esa noche loca, yeah Esa noche loca Tengo toda la ropa Tengo todas las chimpas Eso te controla, yeah Eso descontrola, yeah En el ambiente Mucho humo pesado Mucho perico Muchas calles Mucho de todo Soy un lobo Te robo Y después te odio Mucha loca En la calle Quiere comerme como un salvaje Ja, ja, ja Todas esas persas Y esas putas Yo las disfruto Y me disfrutan Las peras me quieren y yo las quiero también Abusé 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 de las pastillas hoy Solo quiero vomitar mi flow Abusé de las pastillas hoy Solo quiero vomitar mi flow Ni siquiera sé yo dónde estoy Pero si sé cuánto tengo yo Tengo en los bolsillos una paca para incluirme a tu gata Tengo un par de ratas que quieren quitarme lo mío Pero mejor está el mío, yo no me confío Si siguen detrás de mí en la otra esquina yo me río Right La cargo, les disparo Saben que no me asaro Yo reparo Al que me mira con cara de gato Con cara de presa Saben que la vuelta está de esa Al Mario reza Antes de salir de casa Al que quiera quitarme mi grasa No sabe lo que pasa No sé qué se mete Cargo mi fuete No le temo a la ley Pero lo hago bien Ropa Quieres Culear y las drogas Pa' dónde vamos Esa noche loca Esa noche loca Esa noche loca Tengo toda la ropa Tengo todas las chingas Eso te controla Eso te controla Ropa Quieres Culear y las drogas Pa' dónde vamos Esa noche loca Esa noche loca Esa noche loca Tengo toda la ropa Tengo todas las chingas Eso te controla Eso te controla Yeah En el ambiente Mucho humo pesado Mucho perico Muchas cash Mucho de todo Soy un lobo Te robo Y después de hoy